asegúrate de que no cancelé hoy, no la hemos visto, no nos puede... No sean aburridos. ¿Aburridos por qué? Súper aburridos. No, no digas eso, no te aseguro nada. No puede ser así de cruel, ¿sabes bien por qué? Ya sé, pero la extraño mucho. ¿Quién soy? Julia. ¿Cómo estás? Hola, amor. Hola. Qué rico. Sabe a caramelo. Hola. Sabe bien. Oye, sí vienes a la fiesta hoy, ¿verdad? Oigan, ¿y si hacemos karaoke? No se la puedes perder, ¿eh? Es tu gran regreso, tienes que ir. Sí, sí, lo vas a ver. Además, te encanta el karaoke. Sabes que sí te encanta. Pero canto mal. Va a estar buena. Vamos todos. Sí, pase por él. Por eso tienes que ir. No sé cómo pasó. Fui que te dio suerte. No, no, no. La, pues, no.